Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo me hace mucha ilusión enseñaros y creo que os va a gustar porque os voy a enseñar cómo ha quedado el garaje. No ha sido una reforma y tirado paredes, no, pero hemos cambiado el color. Hay nuevas máquinas que no os he enseñado bien al detalle por YouTube, solo se han visto un poco por Stories. Y creo que ha quedado bastante guay porque la idea es durante esta preparación, que la empezaré en nada, de hecho el próximo vídeo ya será el inicio de ella. Así que se vienen sagas top de cara a las competis. Pero bueno, tema aparte, me gustaría o estoy motivado en cada vez dejar el gimnasio más guay porque quiero cada vez sacar más entrenos en casa porque me he dado cuenta que es donde mejor entreno. O sea, no, yo necesito gente para motivarme. Tío, yo, es que solo yo, mi silencio, mi música, mi cafeína, mi cuaderno de entrenamiento y el hierro soy feliz. Sí que es verdad que voy a seguir yendo a gimnasios por sociabilizar un poco, ver gente. En algunas máquinas que igual no tengo ir, por ejemplo, los días de pierna y demás todavía seguiré saliendo fuera que me vendrá bien. Pero la idea es cada vez estar más en casa, más en mi cueva, más concentrado, cero distracciones, solo yo y la lucha constante por progresar. Así que vamos a ver cómo queda el garaje. Y bueno, vamos paso por paso. En primer lugar, aquí tenemos las cintas de cardio, que hay dos porque coincidíamos a Inara y yo y uno tenía que esperar al otro para hacer y ahora que hace frío o que cuando empiece preparación y me importa más ir a la intensidad que quiero para perder grasa y demás, pues es ideal que se haga en cinta. Podéis hacerlo en la calle, pero ya sabéis que cuando queremos perder grasa y somos culturistas realmente y nuestro fin es perder grasa, con andar rápido a buen ritmo es suficiente. Esta es la TTF, que es la última que me han mandado de Titanium, no están en TitaniumStrength.es, sino que están en Cadenza Fitness.es, que también tenéis descuentos si necesitáis alguna usando Fit Willy, os ahorráis un buen pellizco. Y ya os digo que no es vital, pero tener una de estas en casa a mí me da la vida. Ambas están muy bien, sí que es verdad que esta es como un modelo, digamos, es el modelo más top, la T50, ya que tienes para ver el YouTube, incluso Netflix y demás. A mí realmente me da igual porque yo bajo y siempre estoy currando, respondiendo clientes o bien bicheando friqueces mías. Pero ya os digo que esto. Y bueno, como habéis visto, por supuesto, lo hemos dejado de negro. Antes era gris, como un grisáceo. Tenía miedo de que el negro lo empequeñeciese, que perdiese mucha luz y que tuviese que ponerle más focos porque me advirtieron. Pero ahora vais a valorar vosotros que no ha perdido tanta luz. Aparte que pretendo poner algún póster o alguna pintada más que vaya reduciendo un poco el negro. Que el negro sea de base, pero que luego vaya añadiendole pijadas. Luego tenemos por aquí la tracción dual de Titanium de la gama Pro, que esto es una maravilla. No sería la primera que compraría para el Home Gym, ahora os voy a enseñar cuál sería, pero sí que sería la tercera que cogería. Lo que decía, máquina de tracción dual, esta sería de la tercera cosa que cogería. Ahora os explicaré cómo digo qué sería lo primero, pero está genial. ¿Por qué? Porque en primer lugar podemos hacer tracciones tanto verticales, con el jalón mítico. Podemos luego poner el enganche este con esta apertura que es mi favorito, el gironda cerrado no me gusta. Para hacer el jalón aquí al pecho para el trabajo de dorsal, depende de la variante que hagáis. Luego podemos enganchar aquí y hacer el gironda normal. Podemos hacer un face pull, podemos hacer... la verdad que una maravilla. La B200, la multiestación que tengo, también tiene un soporte para el jalón, por si cogeis la multiestación. Pero es poco estable y para meter kilos y estar estable y demás, cogeros una de tracción específica. Tenéis que pensar que cuantas más funciones realice una máquina, menos específica va a ser, menos buena va a ser en lo suyo. ¿Vale? Siempre va a ser mejor una prensa que solo es prensa que una prensa que sea hack. Aunque estén bien, siempre va a ser mejor en lo que te especialices. Esto como todo en la vida. Máquina de abducción con abducción. ¿Vale? Abducción y abducción. Para cerrar y para abrir. Importantísimo, vital en un entreno de piernas, la que abducen sobre todo, ¿vale? Para darle tamaño a nuestras piernas. Va genial porque solo tiene una polea, no reduce la carga. Y hay algunas que te pones todas las placas y, por ejemplo, la de Life Fitness. Tengo que poner todas las placas más un pin y tres discos y voy fácil. Con esta le pongo todos los kilos, que son 100 y me cuesta. O sea que con esto tendríais, vamos, para tirar de sobra. Luego, tenemos por aquí la B200, que esta sería la primera que yo cogería. Si estáis pensando en montaros en el trasterillo, en el garaje, una máquina, o sea, bueno, un home gym, un espacio, sería la primera. ¿Por qué? Podéis hacer aquí sentadilla, banca, dobles poleas, cruces de pecho, curl de bíceps, etc. Multipower, 200 kilos en placas, press plano, inclinado, o sea, puedes hacer aquí todo. Entonces, poner enganche de remo en punta. Podéis poner el enganche de los fondos, ¿vale? Para hacer aquí fondos y te viene todo. Están ahí en esa caja, ahí un poco en el baúl, un poco mal puestos, ¿vale? Sí que es verdad que el LED de atrás se veía mucho más cuando el garaje era gris. Y acabamos de poner ahí otro LED y vemos que el negro come mucho el color del LED. Un poco putada, pero bueno, por lo menos algo de decoración y de color queda guay. Vamos a poner ahí otro LED más. Y me van a poner unos neones de flamenco que ya os enseñaré que va a estar muy guay. Después de la B200, de la multiestación, lo segundo que cogería es peso libre. De hecho, es lo que hice. Lo primero que llegó a casa fue la multiestación y lo segundo el mancuernero y barras rectas, Z y demás. ¿Por qué? Porque tenemos que a lo largo de una sesión ir variando los perfiles de resistencia. Es decir, el perfil de resistencia es la diferencia que hay de fuerza a lo largo de una repetición. Y eso se consigue variando de poleas, variando con barras, mancuernas, etc. En resumen, que hay que hacer pesos libres y las mancuernas son clave, que tengo en mi caso hasta 50. Para el volumen siguiente, pillaré yo creo que 60 y 70, me gustaría. Pero mancuernero es clave, ¿vale? Luego, extensión de cuádriceps con curl femoral, ¿vale? No es la más robusta, pero ya os digo, para tener dos en uno, está bastante, bastante bien. Lo reclinamos y tendríamos femoral tumbado. Aparte de las extensiones, le pongo esa goma y flipáis, está muy, muy bien. Luego, por aquí tenemos la multipress, que siempre veis en mis historias. Me encanta esta máquina porque, además, solo vale 500 euros, literal. Y podéis presear en todos los ángulos. O sea, que con una sola máquina de press, que es multifunción, sacáis todo el entreno de empujes. O sea, junto con la B200, lo sacáis. O sea, plano, un poco inclinado, muy inclinado, militar, declinado, está genial. Luego, curl femoral sentado, indispensable en un gimnasio. Si no tenéis pulso sentado en un gimnasio, cambiad de gimnasio. Y la creme de la creme, que ya he visto cómo la hemos montado. La última adquisición, un remo en T, ¿vale? Con los nuevos discos que también he visto que hemos sacado, ¿vale? Que me gusta mucho, como os digo, porque el perfil de resistencia es muy interesante para el trabajo del dorsal. Bueno, espalda alta, que está alineado con el perfil de fuerza de tu músculo. Pues es un ejercicio que me encanta. Aparte que no podemos basar nuestro entrenamiento en ejercicios que cargue los selectores. No podemos hacer un entrenamiento que se base en remo barra, remo en punta, peso muerto. Acabaríamos con los selectores fritos. Por lo tanto, un chest supported row, un remo con apoyo en pecho, es clave. Que podemos elegir y hacer espalda alta. Está brutal, tío. ¿Vale? O agarre más semineutro. O, que en este caso, como cogeré yo, para focalizar el trabajo del dorsal ancho, cogemos dos manerales aquí, que se los he cogido a la B200. Brutal, que la voy a estrenar hoy. De locos. Prensa hack, dual, también muy top. Y bueno, como siempre, aquí la sala del peso muerto. Que esto no falla. Con las hiperextensiones para glúteo o para efe moral o electores. Y hasta aquí estaría todo, chicos. Voy a seguir dejándolo más guay. Cuando haga alguna actualización importante, volveremos a hacer otra edición. Deciros que se van a venir entrenos muy top aquí. También con gente muy top que os iré enseñando. Y ya lo siguiente que veréis ya será Road to cuando sea. Porque lo siguiente que veréis será la revisión con el míster en el que os contaremos cuándo saldremos, qué es lo que vamos a hacer, planes, etc. Así que, chicos, suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Que a mí me motiva un montón para seguir creando contenido, para no dejarlo. Que a veces no es fácil mantener la motivación para seguir creando contenido. Pero con vosotros un comentario, un like, que me contéis por privado que os ha gustado y demás, siempre me va a motivar. Así que, nos vemos en próximos vídeos.